¿Cómo andas, Michuy? Buenas noches No me digas que tú andas malo, Michuy Todavía Ya le dije a mi mamá También podría ser, ¿verdad? Buenas, sí, buenas ¿Pero no sabes si tiene sabor cuando comes? ¿Así cuando comes? No, sí ¿Los dicen que se va el sabor cuando uno come? Sí, sí Sí, sí Sí ¿Así toma el sabor de todo? Ay, cabrón ¿Esto para qué lo pusiste, Joey? ¿Dices para que no pasen los gatos o qué? Sí Los gatos que compraste es que se metían antes y hacían un descapague Sí, ¿y compraste la tela? Ya, yo tengo mucho Ya sé cuando llegamos aquí Oye, ¿y los reyes ya los acomodaste? No, no, todavía están ahí El día 5, el día 6, ya los voy a Bueno, ya los voy a ¿Los vas a ir cambiando? Sí Sí Y se va echando a perder el melón, Michuy Es que no debe Es que no debe El día no lo comemos Pero usted se dijo que lo hicimos en agua Ah Pero, ¿sabes por qué? No debes dejarlo con el de este Y eso es malo O sea, a veces Sí Nunca le dejes la bolsa Porque se puede podrir o echar a perder Mira Mira, mira ¿Se te rígase? Ajá, sí ¿Y cómo has estado, Michuy? Pues, no Tengo igual No, no No le dije ¿No será el COVID? No, no Todo el mundo Con Catarrino Hola, doña Hola, buenas noches ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios Qué bueno, saluda a la gente Dígale a todos Ah, buenas noches, gente ¿Cómo están? Aquí está la Están de frío ¿Qué tiene frío? Bueno Usted también, ¿verdad? Yo también tengo frío También Pero no tanto Porque está cobijada por la Por la Madre Santísima Oiga, y Michuy No más No se cura, nada más Oiga, ¿sabes qué? Que le digo Que ya no es gripa Es alérgico A la A la pintura Ah, oiga Alergia o algo No, no sé Le digo yo Que es alérgico A la pintura Podría ser Porque está todo Te pintó Ya no es gripa Es alérgica Tú nomás Le digo Que como A él ha gustado Mucho A la pintura Lo mejor Es alérgica A la pintura Yo creo Que mejor Prepara La pintura ¿Qué hay que le echar A la pintura Para prepararla? Nada más El resto Nada más El resto blanco Sí Nada más Hay que prepararlo Y luego le saca La silla A la doña O algo Para que Y luego Y luego Que se ponga Nomás la parte de abajo Que le pinte Yo no No va a la parte de abajo No Ni la parte de abajo Ni la de arriba Ni la de arriba Para que Chuy no le haga tan mal ¿Qué tal si guiarlo? Por eso Me hace mal La pintura Ya Tanto Tanto Que ha pintado Ya le hizo mal Ya le hizo mal La pintura Entonces Dígale a la gente A ver Quién viene a ayudarle A Chuy A ver Quién viene a ayudarle A Chuy Una de las enamoradas Que venga a ayudarle A pintar Porque Él está malo Es alérgica La pintura Ya no puede pintar Que se venga Una enamorada Que se venga a pintar Con faldita O vestido corto Y aquí Chuy Le va a prestar La escalera No Que se venga Encuentrada Que se venga Encuentrada Para que Porque no tiene frío Ay Que cosas Oye mi Chuy Si es que ya tienes días Ya ni te llevé Allá de boxeador Ya es que tenía Que llevarte de boxeador Y nomás no Ya se ha tomado Muchas veces El remedio Y se ha tomado Pastillas Y pastillas Pues digo yo Que es alérgica Ya A la pintura Porque es lo que Más ha pintado Y luego Aquí el detalle Que alguien Que no puede decir Su nombre Alguien que no puede Decir su nombre No te hace Ni un caldito Nada No Yo no tengo Caldito No hay verdura Para que quiero Caldito No hay verdura No hay verdura Todavía no Señora No manda Nada de verdura Ni nada Ah Mire Usted de volar No le va a caer La verdura A ver ¿Quién le manda Verdura a Aurorita? Este Salvador Esquer Apodaca 219 Salvador Esquer Apodaca 219 Fraccionamiento Jardines De San Antonio El código postal No 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 sabemos No sabemos No sabemos Ni vergüenza Mira que vive Y no sabemos No sabemos No sabemos Ya no le hagas Así porque se le van a chocar Mal los dedos Ya Se me chocó Decirlo Ya mire Ya Saludos Milagro Chido Amiga Saludos Confío en ti Saludos Milagro Chido Un abrazo Ya ve Ya ando moviéndome Ya No pues a ver A ver quién le manda Mandadito Digo Puede ser Milagro Chido O puede ser Esta Jessica Larios O O nos puede dar la sorpresa Alguien más ¿Se recuerden? Oiga Este Ah ¿Qué le iba a hacer? Ay 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 se me olvidó Se me olvidó Se me olvidó Y era una mentira de seguro Pero Pero alguien puede ser Alguien Cualquier persona Lo compran por 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 red social Ahí por 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 Le pone mercado Soriana Y este Y lo compra En cualquier parte Que usted está Y le pone Que lo traigan A las direcciones Y pone mi número Si quiere Para Si andan perdidos O algo Pero no Ya conocen aquí La dirección de Aurorita Ya le han traído Recuerde Salvador Esquer Apodaca 219 Fraccionamiento Jardines De San Antonio El código postal Búsquelo ahí Póngale en Google Le ponen la dirección Y le va a salir Un dato nuevo Que lo traiga Que lo traiga Verdura Y unos 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 ¿Qué? Unos Supositorios No Que lo traiga Unos De esos Que se beben Beben y beben Y beben A volver Los No saben La canción No ¿Tú Michi? No 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 La de La de los Los Peregrinos Pastorcillos Entre tantos Peregrinos Peregrinos Estima Estima de Esta oración Cántela en español Parece que lo está cantando En náhuatl Beben Beben y beben Y vuelven A beber Los peces En el río Mirando a Dios Nacer ¿No? Sí Sí Así va A ver Cállate un pedazo Beben y beben Vuelven a beber Los peces En el agua Vuelven a tomar Michoito ¿Tienes que saber Una canción navideña No 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 sé No 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 Y tienen que ver También con Con la iglesia En la iglesia También cantan eso ¿No? Sí También No Es que Michoito Más va Para llevar a alguien Que no puede ser su nombre No Pues yo quiero ir a misa Todos los domingos Vaya No voy a ir a misa Ah mañana Mañana Oiga Voy a misa ¿Y el padre no le dijo nada Cuando faltó? No No me dijo nada Más me dice ¿Qué bueno? Así Me dice con los ojitos ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? Yo también le digo ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? A ver A ver ¿Cómo le dice el padre Con los ojitos? A ver Ay ¿Qué bueno padre? ¿Cómo le va? ¿Qué bueno padre? Sí Buenos días ¿Cómo está? ¿Y le llevan todavía La hostia? ¿Hasta la silla o no? Hasta la silla Me llevan a hostia Hasta donde estoy sentada Ah Yo sé por qué Y la gente sabe por qué ¿Por qué? Porque mi chui Como pues tiene problemas Para caminar Ahí se va atropellando gente Iba chocando Con la silla Se va chocando Con las bancas Por eso Las mandó La hostia Mejor Porque Para que no lleve Jesús La silla Para allá Sí Pues Haber dicho No Me va a fregar Todas las bancas Porque te pegabas ¿Vas a hecho? Sí Tan tan Imagínate las pelas Ya andas enfermando Tu mamá Carnal Mira ¿Se siente bien Adorita? Sí ¿Quiere que le traiga Un rastrillo Agua? ¿Un qué? Un rastrillo Para que se corte la barba ¿O qué? Porque veo que se agarra la barba Yo tengo como arma Yo tengo como arma Dime Yo tengo Yo tengo Y tráiganme Un rastrillo Para resuadme No le hubiera dicho Ahora ella quiere Un rastrillo también Pues sí ¿Qué me dice? Oye ¿Ya se le olvidó El toldo va? Ya 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 se le olvidó ¿Cómo se llama el señor? Ah Gilberto Ruébano Gilberto Ruébano Te me salió Muchas saludes Y quiero que me mandes Fruta Y quiero que me mandes Yogures Y verduras Y mandado Y puede ser Jessica Larios Sí O puede ser esta ¿Cómo dije? Jessica Larios Sí Jessica Larios Esta ¿Y lo otro ¿Quién dije? Ah Eh Milagro Chido Gloria Monroy Gloria Monroy Ándale Menciona cuáles pueden ser A ver Menciona Espérese Me va a decir Permíteme Milagro Chido Gloria Monroy Permíteme Milagro Chido Gloria Monroy Esta Jessica Larios Son tres Tres mujeres son Sí Dígame los nombres De las tres mujeres Espérese 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 Vamos a ver Que se le olvide Mira Se le olvida Permítame Hoy ando espléndido Ah Y ando espléndido Ando espléndido El día de hoy ¿Cuánto nos va a dar a ver? No Si le adivina Además Uno de 500 Le tiene que adivinar Porque vaya Jesús Con el doctor De aquí De la esquina Cocime No 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 puedo ir Cocinando No Con Simi Con Simi Ah ¿Y por qué Y por qué 500? Si nada más ¿Cuánto cobra Chui? No 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 Como 250 250 ¿250? Con la consulta Ay Cobran caro Sí Cobran caro Sí ¿Y no más las medicinas? Mil No Tú necesitas como mil No Pues sí Es que Yo con mil Vienen flores Vienen flores Mil Mil Pesos Oiga Dígame el nombre De las tres mujeres Mujeres Entienda A ver Este A ver Y aquí está Uno de 500 Chiquito 10 Calarios Para ver si una Atención A ver si una de esas tres Le manda verdura Verdura ¿Verdura? Verdura y yogures ¿Qué y qué de verdura? Yo quiero verdura y yogures No Diga ¿Qué y qué de verdura? ¿Qué y qué? Que De Jessica No ¿Qué y qué de verdura quiere que le manden? Ah Ah Pues que me manden zanahoria Coliflor Escalabacita Y Y Este ¿Cómo se llama? Brócoli Brócoli ¿Y qué más? De fruta ¿Papa? ¿Papa ¿Y cómo se llama el otro Que te le quiten la cáscara? Chayote Chayote A ver Me Me Nombras por favor Michuy Todo O sea Lo que le echas Para hacerle las verduras allá Para que una de nuestras amigas A ver quién Se reporta primero Y le manda aquí a la dirección Salvador Esquer Apodaca 219 Fraccionamiento Jardines de San Antonio Este ¿Qué y qué? Pues Lecho Zanahoria Calabaza Papa Cuando hay Chayote Chayote Cuando Hay también Lecho Coliflor Y Brócoli O sea ¿Y papas Seguiste? Sí Ajá Sí Esto es lo que le pongo Cuando hay Eso grande Le pongo la mitad O sea No No mucha Le pongo Tantita Unas Trece Bolitas De De Coliflor O de De Brócoli De Brócoli Y Coliflor A la gente que nos sigue Pues no se acabó Ya sabe usted Que En Google Donde se encuentra En cualquier estado En Estados Unidos En cualquier país Le pone en Google En Google Le pone La dirección Salvador Esquer Apodaca Sí Esquer ¿Cómo se escucha? E S Q U E R Esquer Salvador Esquer Apodaca 219 Fraccionamiento Jardines de San Antonio Le pone ahí Y ahí le va a salir El código postal Leo Porque no me lo sé Entonces Tres mujeres Las cuales Le pueden mandar Dígame el nombre De las tres A ver Quien de las tres Es agradecida Con la brorita Jessica Larios Este Tres mujeres Jessica Larios Este Ay no No me acuerdo ya Así como van a llegar Las verduras Ya ven Jessica Larios Y Jessica Boroy Pero como se llama Jessica Boroy No Jessica Larios Jessica Larios Y Esta No No me acuerdo Gloria 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 No 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 Usted La que quiere las verduras Yo sé que es para los dos Pero es una tarea para que ellas digan Guau Si sabe ahorita Dile para que Pero espacio No tan recibe Gloria No Escucha ya No Necesitamos tres para que una le mande eso Gloria Gloria Monroy Y Monroy Y Jessica Gloria Monroy Y Jessica Larios Jessica Ya son las tres No Llevas dos Gloria Monroy Y La Última Espacio Angélica Martínez Angélica Martínez Ah Si Esa es la que es La Esa es la de la operación Angélica Ah Si es cierto Verdad Si Entonces son cuatro mujeres Pero nos falta Milagro Chido Milagro Chido Milagro Chido También Escalario Gloria Monroy Ángela Martínez Milagro Chido A ver Quién Vamos a ver Salvador Esquer Apodaca 219 Fraccionamiento Jardines De San Antonio Mira mira y no poca atención a mí no me vea allá porque son cuatro mujeres jesica jesica larios milagros chido milagros chido milagros chido milagros milagros chido milagros chido no no te entiendo poca atención porque son cuatro para que manden eso estamos jugando milagros chido milagros chido 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 milagros este gloria monroy gloria monroy y ángela martínez ah y ya se acabaron ya muy bien buen trabajo hermano ya gané échale 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 ya gané no pues te lo están diciendo pues échale ya gané de todo modo pero lo están diciendo no le da vergüenza no me da vergüenza échale es malo estirar la mano no no es malo pues ya se lo di no cual me dio no jajale y porque no lo traigo no jajale ay ya me recupes ya me este ay ya me este va a ir con el doctor ya me este va a ir con el doctor no lo riegue que le diga que le fíe no no fíe no fíe no fíe a los doctores no fíe ni la medicina la fíe los doctores quieren dinero quieren dinero y el dinero que chui que pasa con el dinero no se se echa a perder a la gente no pero ahí el maíz con el doctor no se va a echar a perder maíz con el doctor porque ya que ya tiene mucho con la gripa ya muy mucho con la gripa que tiene no pero que le diga cuando cuando le diga al doctor oiga cuánto me cobra y que diga al doctor por 250 que chui le diga oiga doctor es mucho dinero o mañana le pago o el dinero haces perder echa a perder a la gente ajá sí oiga doctor como le dirías al doctor ajá ah doctor sabe que el dinero lo echa a perder mejor coberme un poquito menos 20 pesos quiero que me dio 20 pesos son 500 20 pesos ahí dice 500 20 pesos ahí dice 500 pesos usted ya no cómo se los de 500 500 pesos 20 pesos bueno se lo voy a cambiar porque al parecer usted no sabe de eso sale se lo voy a cambiar no le hace a ver y ahorita anda hasta de mala suerte creo usted que la cegada a ver teme ese pues voy a revolver si se equivoca ni modo no mire porque ando mirando agarre aquel o este cual quiere cual este segura no dígame cual yo la dejo ahí está no lo he cambiado el que tiene acá adentro el que tiene acá adentro segura segura y él no va a estar alegando a ver pues sáquelo y o qué abre la mano pues sáquelo y o qué pues ábrela está abierta nomás sacálele pues ábrela cuando lo puedo ay ay se está haciendo una delicada bueno agárralo dos pero de a veinte otra vez de a veinte no 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 está putero ay no mil fotos de a veinte no 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 así yo juego con usted pues usted yo qué yo le voy a escoger no pero yo lo he estado tirándole afuera y usted me está ok otra vez no le hace no le hace no le hace porque le voy a otra oportunidad porque quiero que gane permítame ya no hay otra oportunidad mirenlos ahí están los dos ahí están los dos mira ahí están los dos a ver raza díganle cuál agarre díganle cuál agarre este este es el medio el de adentro sabe no no ya pusieron veinte pesos no no eso no vale no lo entiendo no vale no vale y por qué y por qué y por qué no agarra entonces este no vale pues démelo para que valga no pero por qué no lo agarra usted porque usted me lo esconde no me echa del me echa al frente no 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 se lo he hecho enfrente otra oportunidad no más allá ¿eh? ¿oye? ¿sale? no sale ¿sale?